Guillermo González, director del SINAPREC, dijo que ante el ingreso del invierno desde el organismo se encuentran preparando una campaña para las familias que viven en puntos críticos de la capital. La idea de esta campaña es llevar al seno del hogar esa idea, es decir, cada miembro de la familia debe compartir responsabilidades en el conjunto para poder, a partir de la identificación de los riesgos, definir qué van a hacer y cómo van a actuar al momento de una crisis. Hemos desarrollado una etapa en la que estamos en este momento terminando de preparar a líderes comunitarios que van a acompañar a la familia, líderes estudiantiles que van a acompañar a los muchachos en los centros escolares, a los maestros, a los directores de centros escolares, para que al final en todo este esfuerzo nos volquemos en dos momentos. Un primer momento que va a estar dado hasta el 30 de junio, donde se van a elaborar aproximadamente unos 107 mil planes familiares de aquellas familias que viven en los que llamamos puntos críticos. Estamos hablando de aquellas familias que están expuestas a inundación, aquellas que están expuestas a deslizamiento, o familias donde inclusive a veces están expuestas a los dos fenómenos. Qué mejor en este periodo del año, que comienza la lluvia, que la gente tiene la motivación para darse cuenta que de repente cuando menos lo esperan, cualquier lluvia les provoca algún problema, pues que comencemos a revisar cuál es la condición de la casa, cuáles son los lugares peligrosos en la casa, para tomar las decisiones de qué vamos a hacer. Al final, son los dos aspectos de la campaña, fomentar el protagonismo, que estemos todos los nicaragüenses claros que somos nosotros los primeros responsables de la procura de la seguridad. Y para ello, tenemos que reconocer los peligros, tenemos que decidir qué vamos a hacer para prevenir esos peligros, qué vamos a hacer en el hogar para estar organizados y dispuestos de una manera que podamos, inclusive evacuar la casa si es necesario, hacia un lugar seguro, pero de manera ordenada, con un solo objetivo, asegurar la sobrevivencia, asegurar la vida, el bienestar de todos y cada uno de los miembros de la familia. Solo Managua, la capital aún mantiene en vigencia 57 puntos vulnerables ante la llegada del invierno, esto según concejales de la comuna. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.